La Ruta 3 Sur La Ruta 3 Sur Luis Chávez, un conductor de experiencia que hace muchos años que es camionero y que estaba realmente en un verdadero estado de shock tras este trágico accidente. Ocurrió en la Ruta 3, en el kilómetro 715, cerca del control sofito sanitario. Aparentemente Diego Hernández, quien iba a bordo del Suzuki, intentó hacer un sobrepaso, pero de golpe se encontró con el camión que transportaba combustible, terminó impactando de frente y allí se ven las imágenes, los fierros retorcidos y el drama, otra vez que golpea en las rutas de nuestro país. Jamás me pasa una cosa así. ¿Conoces bien la ruta? Pasamos toda la semana. ¿Qué me podés decir de cómo están las rutas para transitar? No sé si vas por la ruta, vas por la inconsciencia que hay. Ni siquiera previste la maniobra, nada. Sí, si saco el camión, me saqué el camión y en vago me pegan la banquina. Ibas con carga, muy difícil de maniobrar el camión. Sí, pero me vean dónde está la cosa ahí y me pegan la banquina. Yo saco el camión, veo la maniobra y saco el camión. Pero lo perdió y me pegó. Luis, me decía recién el testigo que te tuvo que ayudar a salir del camión, dice que estabas en un estado indescriptible. Lo que pasa es que cuando me quiero bajar no podía abrir la puerta y estaba el golpe en ese lado. Y él me ayudó a abrir la puerta y pude bajarme. ¿Te dijo la policía cuáles son los pasos a seguir a continuación? Todavía nada. Todavía nada. Y allí pasaba el testimonio del camionero, el conductor del camión que terminó impactando de frente con el vehículo que manejaba este joven de 31 años que perdió la vida prácticamente en el acto. Y ahora sumamos un testimonio importante también, el de un testigo que iba circulando por la ruta 3 y vio el hecho. ...el camión a unos 50 metros y de repente el camión empieza a hacer si saco, a unos 300 metros de acá, 400 metros de acá. Y bueno, en circunstancia que había un auto de frente, quiso pasar a otro vehículo y no le dio y bajó de frente. ¿Tenía alta velocidad el vehículo menor? Sí, totalmente, sí. Venía alta velocidad, sí. ¿Intentando hacer la pasada del camión? Quiso frenar, el auto se cruzó y empezó a hacer trompo. El camión ahí se enseñó a luces. Pero yo venía a estar el camión, pero yo lo veía que era el auto que venía allá y venía pasando coches. ¿En algún momento corrisse algún peligro? No, yo venía atento, no, venía atento, venía despacito, venía a estar el camión y cuando vi que el camión pasé si saco, frené contra la banquina y bueno, y al toque cuando frené fue y eso corría el camionero, porque estaba entre la cabina. ¿Qué pasó con el otro vehículo? ¿Intentaron hacer algo con el vehículo menor? En este momento no, yo quedo así del accidente, quedo ahí abajo el camión, está ahí, el hombre está fallido ahí. ¿Qué pensaste en el momento en el que viste todo? Nada, es interminable, ya que yo tengo años en ruta, años que he manejado, vengo de Santa Fe, a algún lado. Vengo de Calafate, Santa Fe, Santa Fe, trabajando y algo así nunca vi, nunca vi. Salí de siete y media de Bahía y vengo con esto. ¿Qué reflexión te parece el tema de las rutas hoy? Nada, un desastre, anda muy ligero, anda muy ligero, nadie respeta nada, acá en un lado, nadie respeta nada. Todo se pasa, uno quiere llegar más rápido que otro, es así.